Hola, hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo, saluditos cordiales para todos en general y bueno pues, que tal, como están esos ánimos, esa es la actitud, bueno y si se me descargan ya la voy a poner al sol carga solar necesitan yo necesito carga carga mangal pues si quiere comer mango, ah ya, ya le entendí, usted no le entendió diseña que hay que cortarle mango y hay que ponerle ajá para que lleve carga va pues si, le voy a dar el bolsóncito y lo va a llevar, usted quería carga mangal, así que aquí está no, así no se vale yo creo que ya hay algunos sazones, miren, allá, mira aquella galleta, ay que rico, aquel que se mira madurito yo le dije, ay Dios mío, que rico es eso no lo alcanzan a detectar se agarra el mango, se pega el mango, no, aquí se apella el mango, verdad, en que es agarrotazos pero lo apiamos se agarra el mango, se pega el mango, se agarra el mango, se agarra el mango, se agarra el mango se agarra el mango, 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 se agarra ah pero bien que descubrimos aquí estemos así de como como el huevón como como dice que era era un sobrino parece que era tan aragán pero tan aragán que el tío dice que yo no tengo ganas de este de agarrar comida con la mano a vente hijo yo tengo un truco bien magnífico bajaron debajo de un palo nancy como los antes para caer con la boca abierta tío ya se me llenó la boca mastique no es que no quiero ni masticar pues entonces muera de hambre porque ya mañana no puedo hacer o sea de repente que le habían caído los nancy en la boca no quería más caro entonces ahí ahí se pasó como dicen de huevones de huevo bueno pesica repartan el refrigerio yo ya llevo en esa ciudad dijo mi niño yo 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 chayo gacho a mí me gusta la coca-cola no yo dije las la coca-cola no dije el envase si le hubiera dicho el envase si le hubiera creído no y si le dejemos que cambiamos este es pexi pero se le echamos ahí a la coca-cola no importa yo sola quiero yo sola quiero quieren coca-cola vengan a tomar aquí con nosotros que también compartir para todos da dios verdad lo malo es arrebatar pero aclaración en soda en cosas de comer otra cosa porque yo yo sí tenía un dicho de antes antes y la agarraron por otro lado así que ya no comparto la comida jajaja las cosas de con las cosas de comer no había caído todavía y la yesenia sí no es que algo otros lo agarran por otro lado pero yo antes tenía ese dicho ahora ya no porque se desviaron del camino para todos los días solo para la comida no para el tomate acaban lo malo es arrebatarlo de probar por la comida va aclaración otra cosa no comparto yo aquí ya que no quiere comer chorro bien por qué no bien por qué no no hay ni sazón y todavía bien ya hay pero para piarlos está fregado y cuando ya está maduro ya esté maduro vamos a querer tierno cabal lástima verdad bueno bien se puede mandar mango para para eeuu verdad curtido se puede pero sin semillas con semillas no se puede así que si usted gusta que le mandemos pues manden en la dirección o venga a traerlos aquí más fácil que venga a traerlos aquí no algunos de hay personas que vinieron de allá para acá si hay personas que sí bueno pues voy a mandar un saludito especial para el flaco flaquito flores verdad para isabel ariguznaga para marvin delgado hace tiempo no sabemos de marvin delgado esperando saber de de este flaco flaquito flores de hace un año que ya no sabe nada de si ya hace aproximadamente un año que no sabemos nada de ni de isabel ariguznaga ni de marvin delgado verdad así que esperando saber pronto de ellos porque la verdad si nos preocupamos verdad bueno yo siento que así como ellos nos toman el aprecio bueno de vernos a nosotros verdad igual nosotros tomamos el aprecio hacia ellos también o sea nos extraña ver si usted comenta los comentarios ahí ajá y no aparecen los suyos bueno por cierto se me había olvidado saludar a rené lucero que siempre está al pendiente de nuestros videitos verdad y siempre dejando su comentario también para deisicruz saluditos para la chapincita para mamita sb para alejandra bonilla para cholanda yasmin para jessica mt saluditos cordiales también para nati navarro para cholanda yasmin ya lo había dicho o no? doble al dos por uno lleva como la neveria jajaja siempre al dos por uno para todos esos suscriptores que están aquí así es y porque no llamamos al viento? más jajaja 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 Yesenia De cachucha No mire Que oscuro A ver que me ha pasado A ver que me ha pasado No hombre Yesenia Que puede ser eso Así que nos vemos en un próximo video